Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las dieciocho horas, día veinte de enero, damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos contemplado para esta ocasión en materia del reciclo para personas morales. Soy Emiglio Villalobos, directivo de la fundación, muchas gracias a todos ustedes por participar en este evento. Me acompaña el profesor César Villedo, quien es especialista en FINDES en materia fiscal y financiera, contador público con estudios de posgrado en impuestos y en finanzas, conduciré a esta plática, y antes de cederle el micrófono, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para poderles atender. Buenas tardes, César, buenas tardes a todos, podemos iniciar, por claro. Claro que sí, buenas tardes, Emiglio, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Para empezar con el webinar, me voy a permitir compartir mi pantalla. Avísenme si ya pueden ver mi pantalla. Ya la pueden ver ahí, Emiglio. No todavía, no todavía, César. Todavía no, un minuto. Listo, ahora sí, claro. Ya estamos, César, ya está. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, para iniciar este webinar y para poder comprender el por qué es que el reciclo es el nuevo régimen fiscal que la autoridad nos está dando a conocer y está eliminando el régimen de acumulación de ingresos que el anterior, tenemos que comprender cuál fue la postura del gobierno para tomar esta decisión. Es por eso que vamos a ver un anexo de los cinco que publicó el gobierno el doce de noviembre del dos mil veintiuno y es el anexo de. En este anexo de es donde se hicieron todas las resoluciones y modificaciones a las disposiciones oficiales en materia fiscal. Y bueno, para esto me voy a permitir compartirles cuatro párrafos para poder comprender este movimiento en los cuales la autoridad nos comenta sus motivos del por qué hace este movimiento y otros cambios fiscales que tenemos. El octavo párrafo de la exposición de motivos nos dice que ha obtenido varios recursos y varias formas de recaudación y que no considera necesario aumentar los impuestos o crear nuevos. Es decir, ellos consideran que con su efectividad fiscal y la recaudación que han venido haciendo es suficiente para cubrir sus necesidades en cuestión de los gastos públicos. Y lo que único que sí nos resalta en este párrafo es que el pago oportuno de las contribuciones y para poder recaudar correctamente no deberá depender de una estrategia fiscal o legal dependiendo de del movimiento que se haga o la deducción o la planeación que se desea. Entonces, en el octavo párrafo nos está dejando muy en claro la autoridad que con lo que tiene ya es suficiente, solamente falta quitar a veces las estrategias fiscales que sean planeadas justamente con la intención de disminuir el impuesto. En el noveno párrafo nos dice que la autoridad trata de hacer una autodeterminación con base al sistema tributario que ya se tiene y esto es debido a que a veces sus sistemas o su forma de presentar las declaraciones son un poco complicadas. Entonces, dice, bueno, vamos a crear nuevas herramientas fiscales que permitan que presenten los otros contribuyentes estas declaraciones de una forma óptima, sencilla y rápida, ¿no? Que se lo estoy dejando en rojo. ¿Por qué? Porque es lo que busca, ¿no? Busca que otras personas se unan a los nuevos régimen fiscales que acaba de salir y también busca que sean presentado de forma rápida, práctica y sencilla. Que bueno, más adelante les compartiré un comentario y vamos a ver si en realidad es práctica, rápida y sencilla. En los otros dos párrafos, en el en el párrafo número diez de esta exposición de motivos, nos comenta que esta facilidad de los nuevos regímenes fiscales va a permitir incrementar la base de contribuyentes y evitar la forma, la informalidad. Esto a su vez, ustedes recordarán que para personas físicas teníamos el RIF y ahorita ya cambio también a reciclo, pero cuando se abrió en la acumulación de ingresos se abrió como un estímulo y para aquellos que quisieran crear su empresa, bueno, también podían entrar dentro del de acumulación de ingresos, que es lo mismo que sucede con el reciclo. Y sobre todo, y lo más importante, y se lo resalto en este párrafo, y puedan hacerlo sin asesoría mediante herramientas sencillas. En el párrafo número once es la clave, la que le da el la apertura al reciclo y nos dice que ellos van a incrementar o van a incorporar un nuevo régimen fiscal simplificado, basado en la confianza ciudadana. Es por eso que el reciclo es el régimen simplificado de confianza, de aquí es de donde viene su nombre. Es decir, la autoridad está buscando el pago oportuno, que se unan más contribuyentes y que sea algo más práctico, sencillo y rápido para evitar la complejidad a los contribuyentes y que puedan pagar sus impuestos de forma oportuna. Ahora bien, brincándome ya de la exposición de motivos y comentándoles el por qué se creó estos nuevos regímenes fiscales, me voy a permitir de muy corta manera para darles a ustedes a conocer cuáles son los diez artículos que se adicionan en la ley del impuesto sobre la renta. Cabe mencionar que esos artículos del reciclo son regímenes para la ley del impuesto sobre la renta. La ley del IVA es actos de actividades, por lo que ahorita solo nos vamos a centrar en el régimen fiscal. De los diez artículos que tenemos y como ustedes pueden ver en la presentación, estamos viendo que en el artículo 206 son qué contribuyentes pueden tributar, bajo qué regulaciones pueden tributar. Una de ellas es que sus ingresos no rebasen de 35 millones o que son los que son nuevos estimen o planeen que sus ingresos no rebasarán de 35 millones. Recordemos que el régimen de acumulación de ingresos nos permitía hasta 5 millones. Esto es un incremento extremadamente alto a comparación del otro, pero yo creo que es una muy buena oportunidad para otros contribuyentes que quisieran tener el mismo beneficio fiscal y que ganan menos de 35 millones y puedan tributar bajo un flujo de efectivo que lo voy a platicar en el 207. Entonces, lo que nos plantea este nuevo régimen fiscal es algo muy similar y son obligaciones muy similares a lo que ya traíamos en el régimen de acumulación de ingresos, solamente que cambió el monto. De ahí en fuera, las otras obligaciones y los requisitos para tributar aquí siguen muy similares. Para efectos del artículo 207, nos establece cuándo es un ingreso efectivamente percibido, porque hay que recordar que en el artículo 17 del título 2 de la ley de impuestos sobre la recta, que es el régimen general de ley, nos establece tres incisos, tres supuestos en los que una persona moral debe reconocer como ingreso. No me voy a meter a mayor detalle del artículo 17, pero a diferencia de este nuevo régimen, este lo acumulará cuando sea efectivamente cobrado. Hay algunas especificaciones, por ejemplo, cuando se trata de cheques o cuando se trata de una venta mercancía al extranjero, pero vamos, estas ya son especificaciones un poquito más a detalle y ahorita en este webinar vamos a platicar un poquito más acerca de las generalidades para que no tome tanto tiempo comentarles al respecto. En el artículo 208 nos comenta acerca de las deducciones en general, que vendría siendo su comparativo con el artículo 25, en el cual nos dice que es deducible y que no es deducible en términos de comparativos con el artículo 25. Recordemos que en el título 2 hay una serie de requisitos del artículo 27 y una serie de de párrafos en el artículo 28 que hablan de los no deducibles. Esos requisitos y no deducibles se siguen manteniendo. Lo que habla el artículo 208 de forma muy general es son las deducciones y digámoslo como lo como lo puse aquí generales, no tan específicas porque esos ya vienen en los otros dos artículos, pero de forma general viene unos comentarios. Hay que analizar muy bien este artículo porque sí trae unas ligeras entre comillas diferencias entre el artículo 25 que dependiendo en cuál sea el sector al que ustedes se dedican que podría impactar. Para el artículo 209 nos habla acerca de deducciones de inversiones con una tasa preferencial. Nos comenta el gobierno que aquellos que estén en el reciclo y que tengan activos por un monto de hasta tres millones y medio van a poder ocupar tasas preferenciales en la deducción de inversiones. Es decir que los que están en el artículo 34 de la ley del impuesto sobre la renta son para el título 2 y para reciclo vas a poder ocupar otros porcentajes que van a darnos mayor facilidad en las inversiones. Para el artículo 210 nos habla del requisito de las deducciones, algunas obligaciones y requisitos y por no dejar en el último párrafo de este artículo nos dice que tenemos que remitirnos al 207 para ver cuáles son los requisitos de los dedus de las deducciones. Después tenemos en el 211 los pagos provisionales. ¿Cómo se van a calcular y que se van a determinar mediante una aplicación? Si nos vamos a la exposición de motivos, en teoría esta aplicación tendría que ser fácil, rápida y sencilla porque ese fue una de sus exposiciones de motivos y nada más les voy a enseñar la carátula un poquito más adelante y generalidades. En el 212 nos habla de un impuesto anual, de cómo se calculará en la declaración anual este impuesto. Para el artículo 213 nos habla de las obligaciones en general de este reciclo, cuáles son sus obligaciones. Recordemos que para el título 2 tenemos el artículo 76 que te habla de las obligaciones fiscales de una persona moral. En este caso, en el reciclo nos encontramos en el 203. En el 214 vemos la posibilidad o salida obligatoria del reciclo. Hay que ver y estudiar muy bien estas salidas porque son dos conceptos diferentes y hay la posibilidad de regresar o no, dependerá del supuesto en el que te encuentres. En el 215 es cuando entren en liquidación y prácticamente estén transfiriendo su negocio o ya liquiden la operación. Ahora bien, muy rápidamente les presento la nueva aplicación del reciclo para personas morales. Ya está disponible, ya podemos empezar a ocupar. En realidad, si me pareció rápida, no me pareció tan sencilla porque hay muchos aspectos que considerar. Por ejemplo, uno muy rápido. Recuerden que bajo la resolución miscelánea fiscal, y si mal no recuerdo, en la regla 2.7.1.39, nos habla de la facilidad de poder emitir un CFDI dentro del mes, estimando que se pague dentro del mes. Y uno la pone como PUE y la forma de pago, ¿no? Y al mes siguiente, pues la tendría que cancelar siempre y cuando no haya recibido el pago de la totalidad y emitir un nuevo CFDI. Esa facilidad nos la da la resolución. Entonces, dentro de algunos comentarios que di acerca de esta nueva aplicación, bueno, nos podemos enfrentar contra este problema de que yo le ponga que sí recibí el pago de la factura, estimando que me lo van a pagar dentro del mes y que al mes siguiente, cuando tenga que cancelarla y emitir una nueva, haya una diferencia en temporalidades y el portal del SAT me la esté considerando. Ese es un punto a considerar, un punto a revisar, que se los dejo en esta presentación, pero de todas maneras me permito yo invitarlos a los cursos del reciclo, para que podamos abordar todos estos temas de manera más concreta, más específica, mostrarles cómo funciona esta nueva aplicación, qué cosas nuevas trae, qué cosas que nos podrían afectar y dónde tenemos que prestar más atención, también lo tenemos que revisar. De forma muy general, esto es el webinar, estos son los comentarios de los 10 artículos que hay y del nuevo aplicativo, así como de la exposición de motivos del por qué se creó el reciclo y cuál es la finalidad del reciclo, porque si lo hacemos con base al flujo de efectivo, ya no deja a tanta planeación fiscal como venía en el octavo párrafo, entonces ya lo deja al día a día. En fin, hasta aquí mis comentarios, Emigrio, te cerro la palabra, muchísimas gracias. Gracias a ti César por el apoyo, le daremos algunos segundos para que los participantes en el webinar nos presenten algunas dudas, sugerencias o comentarios, y mientras ello ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 27 de enero estaremos platicando sobre cómo desarrollar la resiliencia. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a a sus amigos. Si gusta alguno de los participantes abrir su micrófono para participar o bien emplear el chat, bienvenido. Bien. Siendo así, son las 18 horas con 16 minutos, día 20 de enero, damos por culminado el desarrollo del webinario. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.